Bueno, continuamos acá en Vladimir Launa y saludamos a Héctor, a Alejo Rodríguez, quien es el Secretario General de la Juventud Comunista. ¿Qué tal, Vladimir? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está la Juventud Comunista? ¿Cuántos años tiene ya la Juventud Comunista? Bueno, la Juventud Comunista fue fundada en 1947, por los 64 años de estar bajo nuestra organización. ¿Tú eres miembro del Buró Político también del Partido Comunista? Sí, además soy miembro del Comité Central y del Buró Político. Político del Partido, pero sobre todo como Secretario General Nacional de la Juventud Comunista, que es hoy mi principal responsabilidad en el seno del Partido. ¿Qué significa ser comunista hoy? Bueno, ser comunista hoy significa luchar por el futuro, significa luchar por la esperanza que tiene la clase trabajadora y la humanidad de poder conquistar un mundo de paz, sin guerra y con derechos sociales. ¿Eso no lo puede enseñar un joven adeco, por ejemplo, un joven copellano? Un joven que luche en el marco de las relaciones de producción capitalista, que se proponga consolidar las relaciones de producción capitalista, se está metiendo un gran engaño, individualmente y además a quienes lo siguen. Porque en el capitalismo no es posible conquistar la paz. El imperialismo solo le ofrece a la humanidad guerra, miseria, hambre, desolación, que es parte de la cosa que hoy estamos viviendo en el mundo. El imperialismo está desarrollando toda una gran ofensiva a nivel internacional muy agresiva contra los pueblos. Vemos la realidad del Medio Oriente, la situación en Siria, más de 3 millones de desplazados, 3.000 muertos en Ucrania, un millón de desplazados, 5.000 muertos. Las amenazas reales hoy contra Venezuela y los intentos de querer replicar esos escenarios hoy en nuestro país. La guerra es natural, el capitalismo, así como la ausencia de todo tipo de derechos sociales y de reivindicativos, como hoy se ve en Europa, por ejemplo. ¿Cómo evalúan ustedes la experiencia socialista en Venezuela, a la luz de sus resultados? Bueno, nosotros en primer lugar consideramos que en Venezuela no hay socialismo. Venezuela impera el modo de producción capitalista con sus rasgos particulares propios de un país que depende fundamentalmente de la producción de petróleo y en consecuencia de la renta petrolera. Eso queremos dejarlo siempre desde el partido y los juventudes comunistas lo hemos dejado claro. En Venezuela hay un proceso que nosotros caracterizamos de liberación nacional donde un conjunto de fuerzas, donde están los trabajadores, el campesinado, los sectores de la burguesía nacional, de la pequeña burguesía, luchan por romper todos los vínculos de dominación o de vieja conexión con las relaciones de dominación con el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo con el objetivo de intentar impulsar un desarrollo económico independiente de nuestro país. Y en ese proceso es en el que estamos y del que formamos parte de un conjunto de fuerzas que nos calificamos en el campo antiimperialista. ¿El Partido Comunista se siente un partido de gobierno? No somos un partido de gobierno, no sentimos un partido de gobierno. Somos parte de una fuerza que apoyamos un proceso donde desde ese proceso impulsamos un proceso de acumulación de fuerza en el campo obrero, popular y revolucionario que nos permite abrir perspectivas reales socialistas a este proceso de cambio que vive el país que además señalamos con mucha claridad y firmeza de que si este proceso de liberación no se encamina hacia el socialismo todo el conjunto de conquistas y avances sociales que hemos logrado no se podrán nunca consolidar ni profundizar. ¿Por qué no es encaminado hacia el socialismo este proceso? El proceso se va a encaminar hacia el socialismo en la medida que la clase obrera tome conciencia de su papel histórico, de que el Partido Comunista se convierta en una fuerza fundamental también de este proceso y que la correlación de fuerza del conjunto de movimientos, capas y clases sociales que respalden este proceso de cambio se inclinen en favor de los intereses de la clase obrera. Ahora, ¿quiere el PSUV que el PSUV se convierta en una fuerza fundamental del proceso? Eso no depende si el PSUV lo quiere, eso depende de las luchas del Partido Comunista y de la necesidad que tiene nuestro proceso para arrombarse del socialismo de que el Partido Comunista se convierta en una fuerza fundamental, esencial en el empuje de las luchas sociales y políticas en nuestro país, como lo viene siendo. Un grupo de militantes del PSUV se fue al PSUV hace ya unos cuantos años como parte del llamado que hizo el presidente Chávez, está Jesús Faría, María León, por nombrar otros, que fueron dirigentes importantes del Partido Comunista. A raíz de ese proceso, bueno, por supuesto que el Partido Comunista sufrió un duro golpe, pero se mantiene como organización. Hoy en día, ¿cuáles son las diferencias que existen entre el Partido Comunista y el PSUV? Bueno, fíjate, eso fue una... no fue una división del partido, probablemente, porque recuerda que nosotros fuimos a un congreso nacional extraordinario donde tomamos una decisión de no diluirnos en el PSUV y de mantener la autonomía orgánica y funcional de nuestro partido. Esa fue una decisión de nuestro congreso y así lo mantuvimos. Creo que la historia ha demostrado la pertinencia histórica de aquella decisión y la importancia de que hoy el partido se convierta, se mantenga como una fuerza que sigue impulsando las luchas del movimiento obrero y trabajadores a partir de las indudables diferencias que deben existir con el actual partido de gobierno, el PSUV, un partido también que calificamos de izquierda, pero donde también convergen una cantidad de fuerzas, capas y clases sociales que en su mayoría no todas están comprometidas con la construcción del socialismo en nuestro país. Y a partir de ahí pueden venir las principales divergencias y diferencias que tenemos entre partidos de la alianza. Sin embargo, tanto en el PSUV y el PSUV mantenemos una línea de acción común que es en defensa de la soberanía, de defensa de nuestra independencia nacional, de seguir consolidando las conquistas alcanzadas a lo largo de 15 años de procesos de cambio y de mantener una amplia y sólida unidad frente a un enemigo común que es el imperialismo norteamericano. ¿Cuánto es escuchado el PSUV en el gobierno? Las críticas, las sugerencias, los planteamientos. Más allá del polo, el PSUV como fuerza política. Ustedes le hacen un planteamiento al gobierno, al presidente Maduro, al PSUV. ¿Los escuchan? Sí, el Partido Comunista de Venezuela es una organización muy escuchada. Además de que... Hacen caso, bueno, no lo escuchan porque no hay nada. Es donde está el tema. El asunto del hacer caso tiene que ver con la fuerza social capaz de impulsar esas propuestas. Pero indudablemente el partido a lo largo de su historia, por sus 80 años de trayectoria, es un partido con mucha presencia en las luchas vivas de nuestro pueblo por la independencia, por la soberanía, por la conquista de derechos sociales. Es una organización muy escuchada en el amplio abanico de fuerzas que respaldan este proceso, y dentro de ellas el PSUV. Nuestras propuestas siempre son calificadas de muy serias porque además tienen un sustento científico, histórico. Pero que ellas sean asumidas o no depende de las luchas de nuestra organización y de que ellas calen efectivamente en el movimiento de masa que debe seguir organizando y luchando para profundizar este proceso. El PSUV se define como el partido de la clase obrera. Siempre se ha definido como el partido de la clase obrera. ¿Cómo está la clase obrera venezolana hoy y sus organizaciones, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y otras? Bueno, a partir de este proceso de cambio que inició hace 15 años, la clase obrera ha venido logrando un importante proceso de organización y de elevación de sus niveles de conciencia política. Y sobre todo cuando el presidente Chávez introduce el planteamiento de luchar por el socialismo, esto ha permitido indudablemente que la clase obrera, más allá de la lucha netamente reivindicativa, se proponga realmente el objetivo de liquidar el modelo capitalista y conquistar una sociedad superior que solamente será posible si la clase obrera se pone al frente de la conducción de la sociedad. Nuestra clase indudablemente en el marco de las relaciones de producción capitalista muy particulares de la realidad venezolana, de un momento especial en sus niveles de organización, en sus niveles de elevación de su conciencia antiimperialista, patriótica y socialista. Pero sin embargo, nosotros señalamos que indudablemente hay grandes debilidades, grandes debilidades a partir, uno, de las debilidades del aparato productivo nacional de nuestro país. Nosotros tenemos una burguesía nacional que en estos 15 años, queriendo aprovechar los beneficios de los dólares preferenciales y de las importaciones, desmanteló una buena parte del aparato productivo del país, porque era más beneficioso importar que producir. Entonces tenemos una amplia masa de sectores obreros que no están ingresando a las áreas esenciales para el desarrollo productivo económico que nos garanticen esa independencia económica necesaria que demanda hoy nuestra nación. Entonces uno de los grandes retos y tareas que tiene la clase obrera hoy es ponerse al frente de esta lucha por transformar de base las actuales bases económicas de nuestra sociedad e impulsar un gran desarrollo del aparato productivo nacional que implique desarrollo de las fuerzas productivas y que solamente va a ser posible con ese protagonismo de la clase obrera en un cambio necesario de las relaciones, de los modos de producción de nuestro país. Ahora Héctor, el rol de las centrales sindicales, sobre todo de la central bolivariana y socialista de trabajadores. ¿Usted es satisfecho con el rol de la central bolivariana y socialista de trabajadores? Bueno, el Partido Comunista recuerda que funciona con su corriente clasista de trabajadores, Cruz Villegas, que ahorita está impulsando el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, porque son de esos espacios que nosotros defendemos las posiciones realmente clasistas de la clase, del movimiento obrero y sindical venezolano, que va más allá de la lucha por los aspectos reivindicativos, que es un movimiento que se propone realmente elevar los niveles de conciencia de nuestra clase para que ella deje de ser una clase en sí, para que se convierta en una clase para sí, una clase conductora de la sociedad, una clase capaz de impulsar procesos como estos, de la transformación del aparato productivo del país. Tenemos que hacer una pausa, al retorno seguiremos conversando con Héctor Alejo Rodríguez, quien es Secretario General de la Juventud Comunista, así es, Héctor Alejo Rodríguez. Ya venimos.